¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS ¿Qué tal? Hoy es miércoles y ya tenemos nueva promoción Aquí están los Flashback Be Kind Rewind Entonces, bueno, ya tenemos estos jugadores Que, bueno, pues podemos ver las estadísticas pero no los podemos ver de cerca Sin embargo, están buenísimos Es de Dallas, de Broncos, Tampa Bay Y también tenemos aquí a Gates de San Diego Y, bueno, pues por aquí tenemos otros jugadores que van de 103 a 109 Y en packs podemos obtener estos de 116 Me parece que solo en packs Estos, los de 114 como estos, bueno, los podemos conseguir Pues cambiándolos por jugadores de 103 a 109 Ahorita vamos a ver cómo los conseguimos Así que, bueno, pues vamos a la promo Vamos a ver cómo está la promo Primero vamos aquí a Home Este es nuestro Home, ya quitaron el de los cómics Heroes Hub Y, bueno, pues esta es el review O la cara que tiene esta promo Como de un cassette viejo Para todos aquellos que les tocó el VHS Bueno, pues está genial Y para los chavos que no lo conocen Bueno, pues estos eran unos cassettes Donde grabábamos antes los videos Muy bien, entonces vamos a ver aquí Necesitamos coleccionables dorados Me parece que son 500 100 o 500 Esto vamos a ver, ya no sé Cómo está Madden de Loco Para obtener uno de estos Me parece que son 100 dorados Y nos dan un coleccionable de estos Necesitamos 6 dorados Perdón, 6 Elite como estos Para conseguir un jugador 103 a 109 Y luego vamos a poderlos cambiar Por estos jugadores de 114 Que a su vez, bueno, aquí dice Que podemos conseguir estos Pero creo que estos son Nada más Los de 116 solo son edición limitada Y pues hay que comprar packs Hay que gastar dinerito Ya saben, esa es la nueva de Madden Hay que gastar, gastar Para obtener lo mejor Y bueno, vamos a ver los rewards Que tenemos por aquí Estos son los jugadores Los de 116 son edición limitada Comprando en packs Tenemos los 114 109 a 103 La verdad es que están muy buenos Hay dos de mi equipo 49ers Están súper bien Aunque ya no están en el equipo Pero bueno, pues ustedes pueden ver aquí Cuáles son los que más les convienen Y la verdad es que pues Casi todos traen muy buenas estadísticas Salvo este que anda sobre los 99ers Hay otros mejores safeties Vamos a ver Navarro Woman Navarro Woman también trae un poquito de bajo Pero bueno, igual ustedes pueden ver ahí Si les conviene o no Muy bien, vamos a los achievements Y la verdad es que esto está también Muy pobre y miserable La verdad es que me da risa Porque Madden ya ahora La verdad es que se ha enfocado más A poner promociones En las que tenemos que gastar sí o sí dinero Si no es un poco complicado O hay que tener muchísima suerte Para que puedas obtener los jugadores más buenos Pero bueno, pues hay que comprar un pack El pack VIP Perdón, el pack MVP Y con ese bueno, pues ya cumplimos esto Cuesta mil cash Y creo que te desbloquean un evento No sé Vamos a ver ahorita Y vamos a los sets Vamos a los sets Ahorita vamos a jugar un evento rápido Aquí están los sets En off-session Aquí ya está todo Es como un chile guacamole pozole Tenemos todas las promos Aquí han estado juntando Ya les valió un pepino Separarlas Entonces Bueno, pues tenemos dos Las primeras dos hileras Dos filas Como gusten llamarlos Son de esta nueva promo Y tenemos que Hay que juntar 100 coleccionables De los dorados Como les decía Para conseguir un Elite También Vamos a Por 6 de los Elite Nos van a dar un flashback De 103 a 109 Ya saben que si juegan Head to Head Bueno, pues por cada 10 Cada que ganen Les dan uno de estos Coleccionables Dorados Y bueno, pues nos van a dar 50 coleccionables Después que juntes 10 Nos van a dar 50 coleccionables Dorados Para pues juntar Mucho más rápido Los 100 Que también es bastante conveniente Si lo recomiendo Y bueno Blast 4 Pack Aquí vamos a ver Que es lo que nos dan Si juntamos dos jugadores De 100 overall A 109 Que nos van a dar Nos van a dar 103 Ok, ok, ok De aquí puedes poner Cualquier jugador De cualquier promo Que sea de 101 a 109 Es decir Puedes poner aquí De los Hero Hub O puedes poner All Madden Por 2 Te dan un jugador De esta promo Que la verdad Tampoco Este no lo recomiendo Si tienes dos jugadores De 110 Mejor véndelos Y compra El que tú quieras Del flashback Y este La verdad es que Va a convenirte Mucho más Que 2 por 1 Pero bueno Cada quien Y aquí tenemos Los 4 Heroes Tenemos a Antonio Gates Con 3 de cash En short passes Tenemos a Terence Newman Con 3 cobertura de hombre En short passes También Y tenemos a Doug Martin Con 3 de trucking Para las carreras Que bueno Pues nada más Le van a afectar A él y al fullback O a El corredor que tengas En esa posición De fullback Y tenemos también A Elvis Presley No Elvis Elvis Dumerville Me parece Con 3 de aceleración Para pases largos La verdad es que Las estadísticas De estos jugadores Están súper bien Aquí tenemos Otro excelente Tie Que puede ser Una excelente opción Excelente opción Si no tienes Ninguno Y bueno Pues a lo mejor Este va a ser Mucho más fácil De conseguir Necesitamos 4 jugadores Vamos a ver Si es de esta promo Trafford Si Necesitamos 4 jugadores Flashback De 103 a 109 Para obtener Uno de estos jugadores Así que bueno Pues yo espero Que esta promo Vaya un poquito Largo Por lo menos Hasta el draft Que son dos semanas De aquí en delante Es el día 26 Entonces ojalá Ojalá Y esta promo Dure Pues estas dos semanas Pues para poder conseguir Fácilmente Uno de estos Que la verdad Son bastante convenientes Si se los recomiendo Muy bien Estos son los sets Ahora vamos a Ver los packs Que tenemos por aquí Y tenemos En Future Aquí tenemos Los flashbacks Y tenemos aparte También otro pack Aquí Más bien El apartado Aquí si hay un apartado En el que tenemos Un bundle pack Con 12 packs Flashbacks Que cuesta 9000 cash Y aparte Un topper Con un jugador 11414 overall Que wow La verdad Está muy bien De los jefes Tenemos el pack MVP Que es para Comprarlo Para que Cumplas tu tarea Que vamos a ver Que es lo que trae 10 flashbacks Package Muy miserable Por mil En serio La verdad es que No lo recomiendo Para nada No lo compren No gasten Y bueno Que tenemos También por aquí Flashback En este pack Tenemos un VHS Tape Collectible Que es de los Elite Y 7 jugadores Gold Y que tenemos Aquí también Este es el mismo Pero podemos Comprarlo con cash Vamos a comprarlo Para ver que tal Y que tanta suerte Podemos tener Está muy bonito La funda del pack Aquí lo tenemos Un jugador elite Perdón Dorado Dorado Por los jugadores Oh Aquí está el coleccionable Pero este bailó A ver Vamos a ver si baila 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 Ahí está Ojalá sea alguno De esta promo He tenido muy mala suerte En estas últimas Sacando pura basura Oh Brandon Sheriff Me parece como Sheriff Sheriff Brandon Sheriff Bueno aquí ya Me sorprendieron con otro Entonces este probablemente Si sea de una prueba Oh Taylor Dicker Dos Dos Elite Wow Ahora si tengo Algo de suerte Vamos a abrir este Y vamos a ver Cual tenemos aquí Aunque ya los tengo En la versión Wow Estoy sorprendido Porque había tenido Tan mala suerte Que ahora en este pack Ya me dan Un jugador de la promo Y dos jugadores elite Bueno De Angelo Hall Lo tengo del Pro Bowl Voy a ver Cual me conviene más Y o este Pues a lo mejor Más bien me voy Por uno de los jugadores Que tenemos por ahí A lo mejor El ataque defensivo Me parece bastante bueno Y bueno pues Híjole Yo les recomendaría Que compren este pack Porque a mi me salió esto Pero Sé que a muchos de ustedes O inclusive Me hubiera pasado a mi Quizá no hubiera obtenido Nada ¿No? Por los jugadores gold Pero bueno Pues igual pueden probar Algo de suerte Quizá Ya con que salga Un jugador elite De la promo Pues ya Consigues por lo menos La mitad del pack Si lo vendes Así que bueno Pues esta es La sorpresa Y podemos comprar Dos por día Así que Bueno pues Vamos a Tratar de conseguir Más coins Para tener la oportunidad De obtener eso Así que bueno Pues vamos a jugar Nada más Un evento rápido Para ver Que es lo que traen Estos packs Y que tenemos aquí Bueno pues Me parece que este Es el del MVP Está bloqueado Y si compramos Ese pack De 1000 cash Bueno que no lo recomiendo Bueno ya te lo desbloquean No es la gran cosa La verdad Tenemos este evento Vamos a ver Cuál vamos a jugar Vamos a jugar Uno de estos Que es el que nos da Más puntos Voy a jugar El de Antonio Gates Tenemos 24 horas Bueno ya ahorita 19 en lo que Lo estoy grabando Pero desde que empezó La promo Tenemos 24 horas Y seguramente Se va a Pues a recargar El día de mañana Y vamos a poderlo Hacer de nuevo Obteniendo Todos los rewards Que nos van a dar Aquí Y vamos con Tom Brady Y Gates Pase para Gates Ahí va Desmarcándose A la yard 25 Oh Soltó el pase ¿Qué le pasa? Supuestamente Gates Es muy bueno Yo lo tenía Tenía en la versión Esta de Ah se me pasó El nombre de esa versión Aquí vamos con Gates Por fin lo agarran La yard 25 Y nos vamos Hasta la zona De la notación Todos estaban con Gates No me acuerdo Esa versión Pero Longshot Longshot Y era bastante bueno No me soltaba Muchos pases Pero bueno Parece que esta versión No es tanto Nos dan 12 Me parece que van De 5 a 12 O de 5 a 15 Por ahí En la primera Y de aquí Van como de 30 a 50 Más o menos Porque en otras veces Conseguido un poquito más En otra cuenta más bien Van a decir En otras veces Es la primera vez Que sale la promo Y estás jugando Y bueno Pues vamos a jugar otro Ya me piqué Uno que esté más fácil Vamos a correr Vamos a correr Para ver que obtenemos Por aquí Y ya Pues nos vamos Nos vamos Vamos a ver aquí Tenemos a Vamos a correr ¿Con quién? Con Martín Oh Que buen truque Oh No pudimos zafarnos De esta tacleada Pero bueno Vamos, vamos, vamos Venga Vamos a bloquear Ahí Bien Robimos eso Vámonos Martín Martín McFly Sería güerito Y Bueno Ah, vamos No me digan que se va a ir El internet Y bueno Ya de vuelta Se me fue el internet Pero vamos a cobrar Los rewards Me parece que aquí los tenemos No Me parece que me van a dejar Como en el limbo Vamos a ver si Nada más tenemos que completarlo Vamos con Sí Nos quedamos en resume Ya lo había hecho Pero bueno Se me cortó el internet Una disculpa Vamos a hacerlo Rápidamente Otra vez Que me hacían falta Ya nada más Siete Vamos a quebrar aquí Y nos vamos con Martín Ahí lo tenemos Muy bien Ya cumplimos las once zonas Un poco más Quince de hecho Cuatro más Así que Vamos a cobrar nada más Aquí los rewards Vamos, vamos, vamos A ver si puedo conseguir Uno Elite Para que ustedes vean Bueno, ahí ya me dieron seis La mitad del pasado Aquí me dieron cuarenta y ocho Y bueno pues Así hay que jugar Recuerden que estos eventos El de noventa overall El de cien overall Es si tú tienes tu equipo Con noventa para noventa y nueve Se te desbloquea este evento Si lo ves bloqueado Entonces que Quiere decir que tu overall De tu equipo Es de ochenta y nueve Hacia abajo Y si tienes este desbloqueado Es porque tu equipo Tiene un overall De cien para arriba Muy bien pues Me parece que es todo Todo de la promo Si, es todo Si les gustó el video Por favor Ayúdenme con su like Levantaría mucho el canal Suscríbanse todos los nuevos Y recuerden activar la campanita Para recibir nuevas notificaciones De nuevos videos Compartan este video Con todos sus amigos Familiares Amigos Primos Vecinos Con quien quieran Para que vean esta nueva promo Y bueno pues Que tan Que tan buena es Y espero sus comentarios Les gustan los jugadores No les gustaron Se les hace Se les hace muy apresurado Que estén cambiando De promoción Y promoción Y promoción O bueno pues Cualquier cosa que comenten Sobre esta promoción Me interesa saberlo Y bueno pues Nos vemos Hasta la próxima Chao